Con la seguridad pública como estrategia de fondo, la Municipalidad de San Antonio comenzó a implementar dos novedosos proyectos que pretenden fomentar la participación ciudadana en la resolución de conflictos. Las iniciativas fueron presentadas en un encuentro con la comunidad, bajo los títulos de Familias sin Violencia y Justicia Local, según explicó el alcalde de San Antonio, Omar Vera. Familias sin violencia, porque queremos que la familia de San Antonio pueda disfrutar de la vida, y de la vida en una forma respetuosa, armónica, equilibrada, donde haya cariño, donde haya amor. Donde los niños, indudablemente, puedan vivir en un ambiente sano y puedan proyectarse en la vida. Por eso está este proyecto Familias sin Violencia. Y el otro proyecto, Justicia Local, que apunta justamente a resolver los conflictos vecinales y sociales en buena forma. Por su parte, el secretario técnico de la Oficina de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de San Antonio, Cristian Fuente Alba, explicó los alcances de la implementación de los proyectos Familias sin Violencia y Justicia Local. Estos proyectos van a entregar respuesta a la mayoría, ¿no es cierto?, de las juntas de vecinos que constantemente están en nuestra oficina, presentándonos inquietudes, planteándonos la intención de resolver aquellas problemáticas que a veces no son capaces los vecinos de entender. De sentarse a conversar, el proyecto Justicia Local trae como esta idea de que los vecinos sean capaces de orientar, de buscar la mediación en vez de llegar, ¿no es cierto?, a tribunales. En el marco de estas mismas iniciativas que buscan generar relaciones saludables en las familias de San Antonio y enseñar a los pobladores a resolver de mejor manera sus conflictos, el municipio, a través de sus unidades técnicas, se encuentra evaluando incluso la implementación de una línea 800 para atender consultas.